LATINOS MIX LATINOS, LATINOS MIX Dicen que tú me amas, dicen que tú me haces feliz Dicen que tú me adoras y eso no es así Dicen que tú me amas, dicen que tú me haces feliz Dicen que tú me adoras y eso no es así Yo entregué todo mi amor, yo entregué toda mi vida Tú entregaste una ilusión al que viste en la tarima Movimientos de cadera, la canción que te gustaba Te enamoraste de mí, porque era yo quien cantaba Dicen que tú me amas, dicen que tú me haces feliz Dicen que tú me adoras y eso no es así No es así porque yo creo que el amor es entregarse Darse con el corazón y solo amarse y amarse Quiero un amor verdadero, amor que no hable mentiras Un amor que sea sincero, como el de LATINOS MIX Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Te amo, LATINOS MIX Y dice LATINOS MIX RONTE LATINOS MIX Ya para qué sigo sufriendo por mujeres Si cuando menos piensa uno ellas se van Me he convencido que entre uno más las quiere Al final terminan pagándole a uno más Le pagan mal, le pagan mal Al final terminan pagándole a uno más Le pagan mal, le pagan mal Al final terminan pagándole a uno más De bar en bar, de bar en bar Todo borracho y llorando de bar en bar Bueno, 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 que siga la fiesta sabrosita Con LATINOS MIX Lo dice LATINOS MIX LATINOS MIX Falsa, perversa, mujer sin corazón Que eres perfecta, hablando de traición Vive sembrando semillas de dolor En los corazones que te brindan amor Pero muy pronto pagarás por toda tu maldad Padocerás y sufrirás como he sufrido yo Cuando nadie te quiera ya sufriendo te veré Me burlaré de tu dolor como lo hiciste ayer Ven, báilalo con LATINOS MIX LATINOS MIX LATINOS MIX Que la fiesta no pare Que la fiesta no pare LATINOS MIX Pegadito mami Con LATINOS MIX Con LATINOS MIX Dentro de mi cabeza Cierro los ojos y siento su aliento Mi sangre quema cualquier pensamiento Y le creo Y le creo, le creo, le creo Le creo cuando dice te quiero Le creo que su amor será eterno Le creo que es la mujer más buena Le creo que la luna es de queso Y si me diera otro beso Y si me diera otro beso ¿Qué mataste y me miente? Yo le creo Con los ojos cerrados iré atrás de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le quiero creer Con los ojos cerrados iré atrás de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le quiero creer Le voy a creer Pásame la botella Latinos Mix Como mato este dolor Con una copa de vino, una botella y ron Como seco mis lágrimas Si mi fiel cigarro sabe la verdad Pásame ese traguito Traguito bueno Como mato este dolor Con una copa de vino, una botella y ron Como seco mis lágrimas Si mi fiel cigarro sabe la verdad Copita de vino que quita la pena Traguito bueno para los amores Copita de vino porque estás conmigo Si ya en mi vida no existen amores Latinos Mix El Mopo Latinos Mix Latinos Mix Atualicados Copita de vino que quita la pena Conocionos Te la pena México Los amores Los amores Los amores Los amores